Unos 54 mil hogares equivalentes a 192 mil personas, 592 poblados, 506 centros educativos y 606 centros de prestación de servicios públicos como EVAIS, CESIS y CENCINAI podrán conectarse por medio del proyecto de comunidades conectadas del Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Este es un proyecto que está concretando el Instituto Costalicense de Electricidad en prácticamente toda la zona sur a excepción de un sector de Pérez Celedón que ganó otra empresa. Todo eso se concluye este año, nosotros empezamos de hecho que el año pasado y el tema es que cuando uno va avanzando también van creciendo otras nuevas necesidades. Entonces los proyectos casi que se hacen que no tienen fin, ¿por qué? Porque nacen nuevas comunidades, la gente se va desplazando a las zonas rurales y nosotros este año prácticamente terminamos esto. Todavía se encuentra en proceso de ejecución. El desarrollo prácticamente que lo único que nosotros no ganamos fue un área de Pérez Celedón pero el resto de la zona brunca el ICE la ganó y estamos ya entregando obras y no solamente las obras de Fonatel, también es importante mencionar que aparejado a esto también estamos instalando muchísimas más radiobases para la telefonía móvil. La gente hoy cambió sus hábitos de consumo, ya no es tanto la voz sino que son los datos, la gente le encanta bajar videos y cosas de este tipo y en eso la red tiene que estar preparada. También el ICE está trabajando en la construcción de red de fibra óptica para que las personas puedan navegar más rápido. Y hay otro gran proyecto que estamos desarrollando que también ya aquí en Pérez Celedón lo estamos haciendo y parte de la zona brunca y es la construcción de la red de fibra óptica. La red de fibra óptica lo que nos va a permitir a nosotros es modernizar totalmente y con un fin que es que el cliente pueda navegar en el internet no a 4 megas ni 6 megas sino que el cliente va a definir qué es lo que quiere, pueden ser 300 megas, puede ser hasta 1 giga porque no tenemos ningún impedimento para eso. Pero entonces ahí estamos trabajando duro para el desarrollo todavía económico y social del país. Por otro lado el Fondo Nacional de Telecomunicaciones dio a conocer en abril la primera etapa el proyecto de llevar internet gratuito a diferentes partes, dando como prioridad la gran área metropolitana. Una iniciativa ocasionada por algunos diputados ya que no se incluyó en primer lugar la zona sur. Sobre este tema el gerente de telecomunicaciones del ICE dijo que pronto harán una serie de obras en comunidades rurales. Es un tema que nosotros prácticamente que hemos ganado casi todos los concursos ese ADN que tiene el ICE de llegar a las comunidades rurales nosotros lo mantenemos y es ahí donde prácticamente que casi que todos los concursos los hemos ganado. Esa es una tarea importantísima que se tiene que desarrollar con la SUTEL a través de FONATEL y es que nosotros podamos llevar cualquiera de los operadores pero que nosotros podamos llevar telecomunicaciones a cualquier parte del país. Ahora estamos nada más esperando que nos adjudiquen el tema de las comunidades indígenas que aquí en la zona de Brunca se van a beneficiar también, la zona del Caribe también con comunidades indígenas y solo el ICE participó. En la institución esperan que más personas tengan acceso a las telecomunicaciones. ¡Gracias!